Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal Letluxerdos Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en el decimo octavo episodio de mi serie survival Y hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser terminar la decoración de la granja En este episodio, pues si, vamos a terminar por fin de decorar la granja En el anterior episodio estuvimos haciendo esto, que es un poco para ver como los zombie pigmans van muriendo La verdad es que quedó bastante bien, a mi, no se, me gusta Tenemos por aquí a Salubo y por aquí a la Metazo, como ya sabéis Y abajo tenemos otro animalito que se llama Kokyo, que es un conejito que creció mientras estábamos haciendo la granja Y pues Kokyo Gold Nugget está aquí Así que, nada, en este episodio lo que vamos a hacer va a ser decorar ya por fin la parte superior Como veis, todas estas zonas ya están decoradas, el almacén, la parte de arriba y la zona para ver como matan a los zombie pigmans Pues todo eso ya está decorado Y ahora ya sé lo que voy a daría la granja Entonces, la granja lo que sobre todo voy a hacer va a ser que todos los bloques cercanos a la granja que se expongan sean arenisca ¿Vale? Para que quede mejor Y tampoco le voy a dar mucha decoración Porque no creo que sea necesario empezar a decorar de manera exagerada Porque al fin y al cabo es una granja, ¿no? Y al ser tal y como es, que es un portal gigante Decorarlo como que... O sea, la mejor decoración para un portal sería rodear un poco lo que le envuelve, ¿no? O sea, decorar un poco las cosas que le envuelven Pero evidentemente al ser un portal, pues no puedes hacerlo Porque si no los zombie pigmans se van a generar en lugares extraños Entonces, tema de decoración de la granja Seguramente sea bastante simple Ya veré, ya veré Pero no tengo planeado hacer una super decoración Porque se nos puede liar bastante fácilmente Entonces, pues, lo que os he dicho, lo que voy a hacer va a ser Coger todas las zonas que hay arena Quitarla Y poner, pues, arenisca de esta pulida ¿Vale? Para que nos sea más bonito de ver Y bueno, esta es la granja, como estáis viendo Es que la granja en sí ya es bonita, por así decirlo, ¿no? Pero ya si le hacemos un par de retoques Pues yo creo que puede llegar, quedará incluso mejor Ese sería, ojo, casi me caigo Ese sería un poco mi objetivo, así que nada Dicho esto, os dejo con un timelapse Espero que lo disfrutéis Y venga, me callo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno pues para finalizar lo que voy a hacer va a ser poner un par de bloques de acacia, ¿vale? A ver que salieran Así que vamos a subir por aquí Perfecto, ahí, ojo, a ver Vale, ahí estamos, tengo que pillarle el truco A esto, entonces Vamos a poner los bloques de acacia Aquí Aquí, estoy probando No me convence, ya de primeras De primeras no me convence Parece como Un Un árbol Muerto, pero No sé que sus raíces, es un bloque de arenisca No me No me convence del todo, si hago así ya Mucho menos, efectivamente Vale, a ver Si quito esto Y pongo Que no se me rompa la granja Y pongo Esto, que tal A ver, voy a hacer Lo mismo por aquí, vamos a Comprobar que tal va Nada, esto, no, nada No me convence para nada Lo voy a quitar Porque Para nada, para nada Vamos a quitarlo todo por aquí No sé, pero es que le da un toque Eso está claro Pero no sé cómo hacerlo Si lo hago así Vale Si lo hago así, tal vez Tal vez, eh Así Tal vez me convence más A ver Vale Porque Si lo hago Tal que así En plan Quitándole la corteza Le quitamos la corteza Vamos al siguiente Le quitamos la corteza A ver cómo A ver cómo ha quedado Bueno, a esto A este sí que le podría quitar la corteza También Porque este Como que Queda un poco raro Y así mola más Si, si, si Vale Y Hombre Este es un toque más Mejor Es mejor Este toque mola más La verdad Yo Lo dejaría tal que así, eh Lo dejaría tal que así La granja necesita algún que otro toque Que ahora me pondré En un momentito En cuanto lo tenga Ya sí que sí Habremos terminado El episodio Pues nada Gente Ya habríamos terminado Ya habríamos terminado Con el tema Granja De decorarla Y tal Le he puesto Un par de vallas Por delante Así como Modo de decoración Y tal Voy a quitar por aquí Un poquito de arena Perfecto Para que esto quede Un poco más estético Vamos a Exacto Vamos a reponer esto Que me ha dado Me ha dañado la vista Esto, eh Que me he puesto en F5 He visto esos cuatro bloques De arenisca sueltos ahí En medio del desierto Y he dicho Esto no puede Es inadmisible Por favor Vale Vamos a Perfecto Ahí estamos Vale Pues esta es un poco la granja Vale Así es como la he decorado Ya sabéis La decoración esta Sigue exactamente igual Aquí podéis ver Como los husks Se mueren Porque es una granja De Es una granja de husks Vale No de No de zombie pigments Que lo sepáis Vamos a bajar por aquí Vale Por aquí tenemos el almacén Y si bajamos Esto Está lleno de mierda Efectivamente Vale Pues esto ya lo Ya lo limpiaré Que Me da palo hacerlo ahora Ya lo limpiaré Ya lo limpiaré Tranquilos En cuanto vaya a recoger Loots Pues entro Miro eso Y digo Venga Fuera 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 Y ya está No hace falta ir expresamente Sinceramente Así que nada Vamos a ir por aquí Y como veis La granja está medianamente decorada He usado esto por aquí Estos troncos Para ponerle aquí un toque Más Más normalito Vale He puesto por detrás Un par de vallas Para que los mobs No se cuelen Aunque realmente No son del todo útiles Pero bueno Quería hacer más decoración Con madera Pero no he podido Vale Porque Por culpa de esto Si yo quito aquí Uno de esto Vais a ver como sale fuego A ver Eh Vaya Debería salir fuego Bueno También porque la granja No está activada Pero debería Debería salir fuego Pues sale fuego Y me quema la madera O sea La más cercana Y eso evidentemente No nos interesa Entonces Pues por eso No me he cebado A poner vallas Que es lo que hubiera hecho En un momento Luego he puesto esto Que como sabéis Combina muy bien Con el agua Esta turquesa Que tiene el desierto Que a mi me encanta Vale Y pues los bloques Que había en el centro Que eran de acacias Y sin cortezas Pues los he cambiado Por bloques de abedul Lo cual También le da su toque Tiene Su estilo Lo cual me Me mola bastante Y esta sería un poco La decoración de la granja Eh Las partes de arriba También las he retocado un poco Y ahora Si me permitís Como veis También tengo zanahorias doradas Vale Lo digo por Si alguien Se ha dado cuenta También tengo zanahorias doradas Así que Vamos a ir por aquí Perfecto Voy a activar la granja Para ver como se ve activada Y pues nada El oro Para que lo voy a usar Me ha preguntado alguna gente Para beacons Para bloques para beacons Y para zanahorias doradas Vale Vamos a comer por aquí Una zanahoria dorada Que eran zanahorias doradas Porque por lo que tengo entendido Están muy chetadas Así que Por mi perfecto Esta es la granja Como veis Si la vemos desde el centro Queda bastante bonita Y vamos a intentar verla Desde arriba Perfecto El lag No nos lo ha impedido Y así es como se ve Desde arriba No sé A mi me gusta Me gusta No es una super decoración Pero Para mi Está bien Está bien O sea Sin duda alguna La decoración De aquí arriba O sea De aquí abajo Es muchísimo mejor También O sea Son zonas distintas Esto hay que decirlo O sea No es lo mismo Decorar una zona abierta Tan gigante En la que te la estás jugando Todo el rato Con mecanismos de redson Y tal Que Bueno Que aquí también me la juego Con mecanismos de redson Que tontería Pero Me entendéis ¿No? Así que Nada Vamos a reparar por aquí El pico Que como veis Lo tenía un poco desgastado Y se me ha reparado En un momentito Es que esta granja es brutal He venido aquí Y se me ha reparado el pico En nada Y la armadura También la tenía tocada Y se me ha reparado también O sea Esta granja es Una barbaridad Lo que produce experiencia Lo cual me mola bastante No sé si va a seguir Funcionando en la 1.16 Ojalá Pero bueno En caso de que no Me voy a estar Voy a estar FK Un par de días Y Para Para tener todo lo posible Y que esta granja Pues haya salido Rentable Porque evidentemente A mí esto de que haya Mucha experiencia Pues ni me va Ni me viene ¿Me entiendes? Entonces Vale A ver Vamos a ir por aquí Perfecto Un montón de experiencia Es que me encanta El sonidito de la experiencia No sé si a vosotros también Pero bueno A mí me gusta mucho Así que Nada Nos despedimos Aquí con esta granja Espero que os haya gustado En teoría la granja Voy a hacer Un último episodio Para la granja Para un par de cosas Que tengo que hacer Así que Incluso dos episodios No tengo ni idea Pero bueno Espero que os haya gustado Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós Y nos vemos